La internacionalización se ha convertido para el ITM en una plataforma que busca promover la calidad, la visibilidad, el relacionamiento, la articulación con otros actores e instituciones y la posibilidad de promover la interculturalidad de la comunidad académica. En el ámbito investigativo hace que los estudiantes tengan una proyección diferente de la ciencia y de la academia, no todo lo que se enseña aquí se enseña en otras universidades, en otros países. Entonces considero que todos estos programas de movilidad son muy importantes para los estudiantes para que abran la mente, para que se den a conocer a nuevas propuestas, a nuevos proyectos. Nos da la oportunidad de formar estudiantes con una visión global de la ingeniería en nuestro caso, pero está abierta a todos los pregrados del ITM. Es decir, darles a los estudiantes la oportunidad de tener una visión internacional de su profesión. Actualmente el ITM tiene convenios de internacionalización con siete países. Y en los últimos cinco años, 223 estudiantes han tenido la oportunidad de viajar bajo diferentes modalidades. Yo creo que uno de los retos más grandes que tiene hoy el ITM en términos de internacionalización para los próximos años, está en consolidar una idea de sistema de la internacionalización para toda la institución. Que todas las dependencias de la institución entiendan que tienen un aporte fundamental en el proceso de internacionalización y particularmente las facultades han hecho un trabajo muy interesante durante todo este año y es consolidar unos comités de internacionalización que lo que van a hacer es multiplicar los resultados y los efectos positivos que tiene la internacionalización. ¡Gracias!